El segmento de Spring Break prácticamente está olvidado para Acapulco. Han quedado lejos aquellos años en los que en esta época las albercas, discotecas, sitios turísticos y calles estaban repletas del turismo joven norteamericano. Entre 2002 y 2010 llegaron a venir a Acapulco hasta 10.000 Spring Breakers anualmente, que mantenía en cinco semanas de alta ocupación hotelera y derrama económica. Hoy, para expertos en turismo parece casi imposible retomarlo, pues incluso no forma parte de la agenda para el sector. Bueno, es un mercado que ya está, pero difícilmente lo podemos recuperar. No hay condiciones para que este mercado pudiera pensarse, inclusive en que regrese a Acapulco. No es imposible, pero inclusive ni siquiera yo creo que es tema hoy nacional, dadas las condiciones que permanecen en el mundo con las alertas y las calificaciones de los Estados Unidos. ¿Lo que más afecta es la alerta para este tema? Bueno, afecta todo la alerta y bueno, que hay cosas que son reales, ¿no? Que no se pueden ocultar y que ahí están y que, bueno, se mediatizan y tienen sus resultados negativos. Luego de que Acapulco fuera la capital del Spring Break en México, por problemas de inseguridad, este segmento emigró hacia otros destinos como Cancún, Playa del Carmen, Los Cabos o Puerto Vallarta. Y a pesar de múltiples esfuerzos con agencias especializadas en este tema, el resultado ha sido nulo. Yo creo que el turismo nos debe interesar en todas sus expresiones mercadológicas. Esta es una de ellas, por su gran contenido de volumen, de consumo, de periodicidad, que siempre vienen en las mismas fechas y un mercado que siempre se está renovando porque terminan la universidad y vienen otros. O sea, es como permanente. ¿Y turistas potenciales que después pueden venir? Claro, y van creando imagen para regresar después cuando son baby boomers. Considero que es un segmento que hay que consentir y cumplir distintos aspectos para que puedan regresar. Comenzando con un acercamiento. Israel Riccardi, Noticieros Televisa. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.